Bien, pues nos encontramos aquí en el Espacio para el Empleo, el nuevo centro del conocimiento de Aldeamorez, en Cáceres, y está con nosotros Yolanda Ruiz, que trabaja como técnica de empleo en el Instituto Municipal de Juventud del Ayuntamiento de Cáceres, que nos va a explicar un poquito cómo funciona el portal de empleo y empresa del Ayuntamiento de Cáceres. Yolanda, cuando quieras. Bueno, pues el portal de empleo y empresas, al mismo podéis acceder a través de la dirección empleo.cafres.es. Yo os voy a comentar solamente el apartado de empleo, ¿de acuerdo? Entonces, si pinchamos en esta parte de la izquierda, accedemos directamente a la página principal. La página principal consta básicamente de tres partes. Un menú en la parte de la izquierda, las ofertas de empleo en el centro y una sección de noticias aquí a la derecha, ¿de acuerdo? Entonces, de la parte principal del portal de empleo, que cuenta con cuatro botones, esta primera de aquí, superior de la izquierda, lo que contiene es todas las ofertas que están publicadas en los otros tres botones. Todos los días se actualiza la página, todos los días, ahora veremos, se introduce un montón de información, por lo que es importante que quien busca activamente trabajo visite la página de a lo largo a diario. Entonces, bueno, pues si pinchamos en ese botón que decía ofertas de empleo, últimas novedades, podemos ver que tenemos por fecha todas las cosas que se han ido metiendo. Hoy es 4 de mayo y podemos ver que ya se han introducido tres registros. Sin embargo, a lo largo de la mañana se seguirán introduciendo información a medida que nos va llegando a nuestra oficina. Si vemos el día anterior, pues vemos que hay también un montón de registros. Es importante que la página sea visitada diariamente, porque cualquier día podemos encontrar lo que estamos buscando. Por otro lado, si volvemos otra vez a la página principal, bueno, aquí en estos otros tres botones, es la misma información, solo que está desglosada en empleo privado o en empleo público, bien sea convocado o no convocado. En cada uno de estos anuncios a veces aparecen enlaces que nos llevan a más información sobre cada una de las... Es decir, esto es un registro que me permite ver de una manera muy rápida la información que tenemos, pero luego se complementa esta información con direcciones de correo electrónico, con teléfonos, donde buscar más información o con otros enlaces. Y tiene incluso la fuente donde proviene la fuente. Sí, efectivamente, efectivamente. Indicamos porque nosotros extraemos la información de esa fuente, entonces en principio no sabemos, no nos ha llamado nadie para decirnos que introduzcamos, simplemente hacemos una recopilación de la información, porque entendemos que la información está muy dispersa y la gente puede tener dificultades a la hora de agotinarla. Es el trabajo fundamental que hacemos. Sin embargo, aparte de esto, porque la mayor parte de la gente que entra en nuestra página son muchas las personas que las visitan, una media de 1.500, 1.600 personas a diario. Nos quedamos aquí, ¿no? Primero porque es lo más llamativo, es lo más grande y porque lo que estoy haciendo es buscar empleo. Sin embargo, si nos fijamos en este menú de la izquierda, podemos tener acceso a otras fuentes que pueden ser interesantes. De hecho, por ejemplo, tenemos la guía de empleo, esta de aquí, que tiene una serie de información sobre los recursos que tiene la ciudad de Cáceres. Es importante que sepamos que este recurso, este portal de empleo y empresa, lo elabora el Ayuntamiento de Cáceres y lo elabora para los ciudadanos de Cáceres. Es cierto que se benefician de él otras personas que no son de nuestra localidad y para nosotros nosotros estamos encantados con eso. Pero queremos decir esto porque, por ejemplo, en temas de empleo público hablamos siempre de oferta de empleo público de las administraciones. Hombre, no nos centramos solamente en las de Cáceres, sino todas las que trabajan en Cáceres, Junta de Extremadura, Ayuntamientos. Pero vemos toda la información que hay de todos los ayuntamientos, más comunidades, diputaciones, extremeñas, pero solo sobre el territorio extremeño. Porque entendemos que la gente que vive en Cáceres va a querer trabajar en este territorio de Urano. En la rega de Cáceres, gracias. Efectivamente. Entonces, por ese motivo, ponemos también los recursos que hay en nuestra ciudad. Por otro lado, si volvemos a la página principal, aparte de la guía de empleo, que considero interesante que la gente eche un vistazo y que según sus necesidades, luego, bueno, acuda a uno u otro centro. Tenemos un apartado que se llama Te Interesa. En ese apartado de Te Interesa colocamos información que es de gran interés para las personas que buscan empleo sin ser empleos directos. Por ejemplo, la gente que es universitaria, pues a veces estaremos interesados en becas y ayudas porque las becas no dejan de ser un trabajo, un primer trabajo que muchos universitarios tienen. Tenemos formación para desempleados, pues toda la formación que en nuestra ciudad se está impartiendo por las distintas instituciones. Formación para universitarios. La oferta de empleo público, bueno, pues porque entendemos que aquí hay un número importante de usuarios que son universitarios y nos parecía bien. La oferta de empleo público. La oferta de empleo público es una previsión de lo que las Administraciones extremeñas van a sacar a lo largo del año. Entonces, si entramos ahí, pues veremos un registro con la Junta, por ejemplo, el 29 de marzo ya sacó su oferta de empleo público. ¿Vale? Luego, a partir de ahí, pues a lo largo del año o del año siguiente, porque a veces las Administraciones se demoran mucho en el tiempo, pues… Pero eso nos va dando una idea de qué plazas va a sacar cada una de las Administraciones. Y luego tenemos ya, para quien quiere dar el salto a otra comunidad autónoma, un resumen de todas las ofertas de empleo público que se publican en el Boletín Oficial del Estado a nivel nacional en otras Administraciones. ¿Vale? Entonces, básicamente, esta es nuestra página. Volvemos a la pantalla principal y, bueno, pues os animo a que la visitéis a diario. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Yolanda.